¡Hola, buditos! ¡Bienvenidos a mi canal, Edith Bultos! Hoy haremos diferentes slimes, así que comenzamos. El primer slime que usaré es con pegamento, detergente, colorante y brillantina. O acá variedades de cosas, como perlas, cosas, cosas así. Primero le voy a echar, primero es el pegamento. Pegamento. Luego sigue el detergente. Usé este botecito para medirle. Y ahora le voy a mezclar. Y ya se está haciendo nuestro slime, así que le voy a echar un poquito de colorante. A ver, ¿quiere ese amarillo? Ustedes pueden escoger el colorante que quieran. Yo escogí amarillo. Porque está muy raro. Luego... ¡Miren! Está saliendo color verde. Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. Lo mezclo, lo mezclo. Está saliendo verde. El slime está saliendo verde. Voy a mezclar un poco más y luego lo tengo que amasar con las manos. Ya que tomé forma, slime. Como queda que ya está tomando un poco de forma, ya lo voy a mezclar un poco más y ya lo voy a amasar porque ya está tomando la forma. Y me acabo dando cuenta que le eché mucho, mucho, mucho detergente. Así que le tengo que echar un poco más de pegamento. No comentan este error. Si echan una tapita de estos, echen dos de estos. No comentan el mismo error que hice yo. Que no le eché mucho. Y luego... Con ese creo que va a bastar. Y pues le vamos a mezclar. Ahora sí. Ya. Ya va a tomar la forma del slime. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bueno, es slime, no chocolate. Bate, 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 bate. Ya va tomando el color. Así que cuando toma el color ya significa que se está haciendo. Y se ve como la textura que se está haciendo. Así que ya lo voy a agarrar. Con mis manos. Y pues ya creo que se lo está haciendo. Ahora lo vamos a estirar. Pues bien, sí, también. Lo estiramos. Lo amasamos. Y ya que no se pegue el slime, se ve que ya está hecho. ¡Wow! Este es slime verde. Ahora es momento. Se lo está pegando. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Ya. ¡Oye! Ya se está haciendo el slime. Que es de color verde. No sé nada. Se amasa. Se amasa. Se amasa el slime hasta que quede una textura. Si ya no se te pega en los dedos significa que ya está listo todo el slime. Y ya le puedes echar brillantina. Está quedando. Está quedando. Ahí está mi bolita mágica. Que no les enseñé. Ya se me está haciendo el slime porque ya no se me están pegando las manos. Lo hacemos. Lo te amasamos. Ya está. Lo hacemos. Lo amasamos. Y pues lo moldeamos. Significa que ya está listo Y vamos a echarle las decoraciones Acá tengo Muchas, acá tengo brillantina Polos, pero ustedes pueden usar lo que quieran Yo voy a usar brillantina Obviamente porque amo la brillantina Wow, me ha pasado Esto va a quedar muy brilloso Con mucha brillantina Miren Es verde con brillantina Aquí hay más brillantina Miren Y acá le vamos a echar un poquito más Y pues este es el primer slime Este es el primer slime que usamos Pegamento, detergente, colorante Y varios accesorios Digan en los comentarios Ustedes ya habían hecho este slime En los comentarios Aquí, aquí en los comentarios Y denle mucho slime si quieren que haga otro Slime Acá voy a hacer el slime de huevo Y pues voy a echar la clara de huevo Acá Lo rompo Ah, me va a salir la yema No sé La yema, la pura yema aquí Y pues acá me va a salir la clara Y pues acá voy a depositar la yema de huevo Y acá había que me Se me puso una yema Así que lo voy a agarrar con la clara Y lo voy a agarrar Y le vamos a echar jabón de trastes Ya estoy usando acción, creo Creo que es acción No sé, pero ustedes pueden echar cualquiera A mí, sé Creo Voy a echar poquito Para ver si se hace Revuelvo, 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 revuelvo Revuelvo, revuelvo Como veo Esto dice que solo es un huevo Un huevo en un mar Esto dice Pero si me faltan huevos Pues yo lo voy a echar Y mezclas Y mezclas Bate, bate, chocolate Bate, bate, chocolate Ahí va, ahí va Bien Chocolate, bate, bate Y miren Y no sé si se está haciendo O si es líquido Bueno, buditos Le cambié por un tenedor Porque la cuchara se me juntó Y voy a echar más jabón Le voy a echar un poquito Poquito, poquito Y voy a revolver Y este slime se echa al refri Este slime se echa al refri Y luego después lo vamos a sacar La mezclamos Wow Creo que ya se Y pues creo que le voy a echar más acción Bueno, detergente Y pues Bueno, buditos Como veo que es slime Le tengo que echar todo Todo el detergente que está aquí Porque si no No me va a salir el slime Y pues tengo que echar todo el envase Así que se lo voy a echar todo No me importa Todo, todo, todo Hasta la última gota Y pues ya le vamos a mezclar Ay, miren cómo está quedando con burbujitas Pero eso luego se quita Así que es una Wow Wow Miren cómo todo se está haciendo Fíjense Miren la cosa Parece como Si fuera el diamante Del anillo Anillo verde Linterna verde Así Así parece Como el que hizo Rafa De los polinesios Que decía que El slime gigante Que le tocó El slime gigante que le tocó A ser Rafa Guau Guau Se está como haciendo Se está haciendo Y pues le voy a echar colorante Aunque esto no lleva Pues le voy a echar Le voy a echar Aunque no lleva Ustedes le pueden echar Estos Y Estos Dos Entonces le voy a echar dos Y pues ya lo vamos a mezclar A ver qué color toma Me pone rosado A ver qué color toma Como no me No me está saliendo Ningún color Le voy a poner más Un poquito más Porque el verde Como que es muy fuerte Y no se deja Ver Si no Pero si no le pido más color Ya todo el envase Me está mezclar Me está mezclar Y se mezcla Hasta que se revuelve El color Miren Quiere quedar Naranja esto Si estaría padre Si quedara naranja Estaría padre Porque se está Como haciendo Naranja aquí No sé si Pero creo que Creo que el slime Los va a salir Tal vez Los va a salir Porque miren La consistencia A ver Voy a ver Hasta la última gota Lo voy a echar Ya me acabé Todo La pintura Sigo 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 Batiendo Este es mi primer slime Para si lo quieren ver Aquí está Bate 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 Chobol Bate 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 Ya llevo maicena ¿Qué me falta? ¿Calletas? Para hacer este pastel La vida va a quedar Un pastel bien lindo Silvestre Silvestre Y bueno Está quedando verde Pero como todos los slime Ya han sido verdes Ya son Ya son todos verdes Como que son verdes Me gustaría echarle otro color Como rojo A ver ¿Qué me trae? La producción No sé Me sigue mardiendo Ay Me da ganas De que fuera De otro color Buit Más De una hora A una hora Y media Y pues le voy a agregar Un accesorio Que son estas Clarecitas O sea Le pueden agregar Lo que tengan En tu casa Y pues ya Le voy a echar Al red Bueno Buenitos Después de Una hora Miren Como quedó Quedó Como un verde Así Un verde color Miren Y la consistencia Creo que Vamos a ponerle Florecitas Y después Lo voy a mezclar No voy a hacer Que sea Como el otro slime Que solo le eché Eso Y no me salió A ver Voy a ver Lo voy a mezclar Un poco más Y ya lo voy a Intentar tocar Eso es súper Súper Padre Tiene la consistencia Se ve como Si fuera Como gel O algo así Como Se está volviendo Un poco gelatinoso No sé No sé No sé si ustedes Conocen Pero No sé Pero escuché De que De que esto Parecía Moco de gorila Un slime verde Que le salió Una youtuber Con eso Con eso Con eso Ahora voy a intentar Tocarlo Voy a agarrarme Un poquito No voy a hacer que sea Como les Ay me estoy congelando A ver A ver A ver Este no es tan pegajoso Lo voy a amasar Lo voy a amasar Wow Es súper padre Miren A ver Voy a agarrar Otro poquito Y pues Lo voy a mover Así Hasta que sea De slime Se me está pegando Un poco Voy a juntarlo Todo Wow Está súper frío Ustedes Ustedes agarrarán Esto Está súper frío Después de meter Al congelador Está súper frío Me estoy congelando Las manos Pero lo hago Por ustedes Solo por ustedes Hago este reto Wow Este creo que Si va a salir Tal vez Sí Tal vez No Voy a agarrar Otro poquito Más Wow Está súper frío Si ustedes supieran Que está de frío Pero es parte De la diversión Wow 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 Que padre Tal vez Es slime Y esto Está como gelatinoso A ver Tal vez se vuelve slime Tal vez no Pero la Por lo que hago esto Es para que los libertamos Todos Haciendo la casa Con primos A ver A ver Si se me pega O más Significa que No No Pero Me quiero Para estar Con los primos Hermanos Amigos Familiares Con conocidos Me parece súper Poder Estar Hacer Estos Slimes Oigan Si ustedes Ya conocían Uno de estos Slimes Y les salió Mándenos Comentarios Aquí Aquí Y recuerden Dale muchos Slimes Por mis dedos Pegajosos Bueno Bueno Buenitos Este ha sido El resultado De este slime Que ha sido Con Clara de huevo Y Y detergente Después de poner Una hora Así es como Queda El slime Miren Para mi Yo creo que Si salió Este slime Que es súper Padre Así que Creo que Si salió Así que Si estaría Bueno para jugar Así que Esto se merece Un like Esto si que Se merece Un like Y sigamos Con el siguiente No es que no se me tire Vamos a seguir Con el siguiente Slime Así que Sigamos Bueno Voy a Tocar el Quinto Slime Para finalizar El video Pero si no ven Tenía esta figurita De búho Y este nido Y mi parita Mágica Que me ayuda A traer Los ingredientes Bueno Primero Echaremos Pegamento Pegamento Segundo Le vamos a echar Colorante Yo tengo Colorante azul Pero ustedes Pueden echar Cualquier colorante Es opcional Con ese poquito Y le voy a mezclar Y pues se puede ver Que se está haciendo Un color Se está haciendo Azul Se está haciendo azul Pero como no me gusta El color Le voy a echar más Y así Es del mismo color Que el detergente Así que Creo que No se va a notar mucho Y le voy a echar Bicarbonato De sodio Miren Esto es bicarbonato Y como mi cuchara Es súper grande Solo le voy a echar La mitad Es un activador Creo Que es esto Dicen que es un activador Dicen que esto es un activador Para el slime Y si no se hace Le voy a echar más Bicarbonato De sodio Le voy a echar más Y eso Y pues el último Este Que es Como no puedo medirlo Pues voy a usar Un sol toquito Aquí Le voy a echar Un sol toquito Y serían Pues Acá Le voy a echar El botelón Muy fuerte Le voy a echar mucho Mucho Le voy a echar demasiado Pero no Le voy a echar Se va a ser El slime De tenuda Y está Tomando la consistencia Que Como que se hizo Como que El primero Está tomando La misma consistencia Fíjense Este creo que Sí se va a hacer Este definitivamente Se tiene que hacer Fíjense Qué consistencia Tiene Ya Ahorita Lo voy a poner Con mis manos Litos Creo que Se va a hacer Este slime Creo que Sí se va a hacer Sabían que Dicarbonato de sodio Dicen que es un activador Para el slime Dicen que es un activador Para el slime Por eso el bicarbonato Eso ya a veces Sale muchas recetas Porque es un activador De slime También es detergente Es un activador Activador significa Que hace que funcione Porque hay Buitos que son Más chiquitos Y por eso Les estoy explicando Que no saben Ahora Si no se hace Le voy a echar Más bicarbonato Miren Se siente Super padre Y pues A este Le voy a echar Las perlitas Que están aquí Le voy a echar Todas Todas Se las voy a echar Pero Súper rico Ay Se siente Súper rico Si ustedes Hacen este slime Con bolitas Yo las Debo hacer Con bolitas De unicel Pero con bolitas De unicel Es la misma Con tus penchas Que se hace Con unicel Se siente Súper rico Este slime Se lo recomiendo Al cien Al cien Se lo recomiendo Mucho Este slime Se lo recomiendo Demasiado Tanto Es mi favor Creo que Este slime Es mi favor Porque fíjense Su consistencia Ay Si ustedes Estuvieran tocando Esto Se sentirían Súper Súper Suave Súper Rico Súper Rico Súper Rico Súper Rico Y dicen que Para que no se te pegue Puedes usar Este mismo Detergente Para que no se te pegue Es un consejo Deje Mi burrito Y mi varita Mágica Que ahorita No la puedo tocar Porque te voy a suicidiar Estoy haciendo Lo solo ¿Qué pasa Si le echo Más bicarbonato? Es un experimento ¿No? Pongamos los comentarios ¿Qué pasaría Si le echara Más bicarbonato? Pero Pues El employer Lo está haciendo Así que Pues creo que Si Estas slime Sienta saliendo Así que Si se los recomiendo Los doy con Bicarbonato Te lamento Y Detergente Es super padre Si se hace Si se hace Este slime Uy Que rico Que rico se siente Pero como Aquí Le pongo las bolitas Y voy a recoger Las que se cayeron Para echarlas A un Le voy a echar Buitos Pero como Solo se me hizo Un poco raro Y como que Me gustaría Que tuviera Más color Pues Yo Además de las bolitas Creo que le voy a echar Un poco de brillantina Y se me acaba Se me acaba De regar Esta Ok Entonces Se me deja Esta Esta Y fíjense Como brilla No se ve No se ve No se ve nada Pero Se me voy a echar Esto Y ya vamos a terminar El video Haciendo este slime Si se les recomiendo Que hagan este slime Con sus Eucrimos Amigos Serían muy padres Si lo hicieran Juntos Con sus familiares Familias Y Ustedes ¿No? Y bueno Buitos Hasta aquí El video Les espero Que les haya gustado Y yo me voy a quedar Jugando con estos Slimes Que acabo de hacer Pero Recuerden Darles muchos likes Si quieren Que hagan otro video Como estos Y suscríbanse A mi canal Y darle La campanita De notificación Así que Los quiero mucho Ay no Mua Mua